¿Meri, nada? No, nada, no Tienes que avisarle a mi tío Ya, Meri, no, no te pongas así, ya Si quieres, si quieres yo le aviso Deben estar en la casa de alguna amiguita o no sé No, no, yo debí recogerla, Mayra Yo, yo soy una idiota, soy una tonta Toda la me logro No, no digas eso, Meri ¿Cómo puedo dejar a la bebé? ¿Cómo? Aló, Meri Justo estaba cerrando la ventana, vi el cielo y me acordé de ti A su madre, hasta para ser romántico soy bien monse, ¿no? Aló, Meri Ramón ¿Meri, estás llorando? ¿Qué pasó? Ramón No puede recoger Somos las mejores amigas Yo soy la amiga más linda Son ellas, son ellas Ramón, te llamo luego Chau Rosita, mi amor, hijita Mis niñas ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Joni, Joni, ¿cómo las encontraste? Mi papi nos recogió del cole y comimos pan colomito Buenazo Bueno, era más cebolla que carne, ¿no? Pero el juguito que tal, estaba bueno ¿Por qué me has hecho esto, Joni? ¿Qué tienes? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Me mentiste? Te llamé y te pregunté si estabas con ellas y me dijiste que no, que estabas lejos Oye, 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 agradece que estaban conmigo, ¿o qué querías? Que se pierdan mejor Ya, enanas, vamos al cuarto, ¿ok? Hey, esta es una conversación de grandes Está bien Vamos a acabar con el play, vamos a acabar con el play Me llamaron del colegio Me dijeron que nadie las recogía, que te estaban llamando, que no respondías A ver, dime, ¿qué querías que haga? ¿Tú tienes idea por todo lo que yo he pasado, Joni? ¿Tienes idea? ¿Ah? Las he buscado por la comisaría, las he buscado por todas partes Lo peor se me pasó por la cabeza ¿Y tú me vienes a decir que no sabías nada de ellas? ¿Por qué haces eso? ¿Ah? Discúlpame, discúlpame, Mary, no pensé que te ibas a poner así ¡Qué imbécil eres! Oye, 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 ya bájale, ¿no? Están bien, gracias a Dios, eso es lo importante ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Lo que has hecho se llama secuestro ¿Secuestro? Sí, y te puedo meter preso por eso Mary, no te hagas la sufrida, que no es la primera vez que descuidas a Rosita Ya van varias veces que la viene fregando ¡La secuestraste, Joni! La secuestré, la secuestré Oye, ¿tú, tú, tú, ¿tú escuchas? ¿Ah? ¿Estás loca? ¿Qué cosa tienes? ¿Cómo la voy a secuestrar? ¿Te he pedido plata? Tengo que recordar que Rosita también es mi hija, ¿qué cosa? ¿Ah, sí? Pero Yuli no es tu hija, ¿ya? Y me mentiste, Joni Y me mentiste horrible, de la peor manera ¿Por qué me haces esto, ah? ¿Por qué? ¿Para hacerme sufrir? ¿Para castigarme? ¿Para eso lo haces? No te hagas la víctima, ¿quieres? O sea, no me vengas a echar el pato a mí que tú fuiste la que las dejó tiradas a las niñas Si no tenías tiempo, agarrabas tu telefonito y me llamabas Buscabas, eh, Joni Y me llamabas Me llamabas a mí, llamabas a Brian Llamabas a Mayra, quien sea Pero con tiempo Cualquiera se pudo haber llevado a las niñas ¿Tú ves noticias? ¿Ves noticias? ¿O no tienes tiempo? No tienes tiempo porque estás ocupada con tus cosas No quiero ni imaginar qué les hubiera pasado si yo no llegaba a recogerlas Joni, yo no... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Miri, esta vez tienes que aceptar que tú no tienes la razón Por primera vez en tu vida vas a aceptar que esta vez la razón la tengo yo ¿Dónde estabas? A ver, dime, ¿dónde estabas? Chameando me vas a decir Que yo sepa que estás sin trabajo Y después dicen que el vago soy yo En la que está la razón Ay, Dios mío Dime, pues Habla Te conozco perfectamente Mejor no me digas Vamos a jugar a la adivinanza Estabas en tu búsqueda implacable En la búsqueda del fantasma de tu hermana Ese fantasmita que cada que aparece Te da las vueltas y te alborota la cabeza ¿No? ¿Adiviné? ¿Sabes lo que más me molesta? Que dices que yo siempre la friego Cuando tú también la friegas Miri, la friegas bien Así que quiero que pienses la próxima vez Que me vengas a mirar con tu carita de Yo soy Miri, la perfecta Miri, la que nunca se equivoca Soy Miri, la que se encarga de la niña Porque tú no Tú no lo haces Soy super Miri ¿Por qué no es así? Muere perfecta Entérate Tú también te equivocas Dejar abandonadas a las niñas, por favor Johnny, yo no quise así Pero lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste ¿Y sabes qué? Cada vez estoy más convencido De que Rosita no puede estar contigo, Miri Adiós Aló, Ramón Sí, no, no, no te preocupes Todo Todo está bien Las chicas están adentro con Mayra Sí, ya almorzaron Sí Nos vemos luego Chao 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 Chao